Breves delegacionales A partir del próximo miércoles, la delegación Cuauhtémoc incrementará la vigilancia en las colonias Roma Norte, Roma Sur, Condesa, Santa María la Rivera, Guerrero y Tlatelolco para inhibir el robo a casa habitación. Miguel Basurto Carmona, director de la zona centro de la Policía de Proximidad, informó que en la Condesa se dispondrá de un operativo a cargo de 40 comandantes adicionales para ofrecer mayor tranquilidad a vecinos y paseantes durante las vacaciones de Semana Santa. A partir de las 17 horas de este martes se aplicarán cortes a la circulación vehicular en algunas vialidades del centro de la delegación Iztapalapa, debido al inicio de las actividades de la representación número 174 de la Semana Santa, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Los cortes serán por lapsos de 30 minutos, principalmente en el eje 8 Sur Ermita Iztapalapa y algunas calles del centro de la demarcación. Se sugiere evitar la zona y circular por anillo periférico hacia el sur y eje 6 hacia el norte. La tarde de ayer colapsó en la delegación Álvaro Obregón, un estacionamiento que estaba en construcción, dejando como saldo 7 personas muertas y 10 heridas. De acuerdo con distintos reportes, el lugar ya cuenta con sellos de suspensión de la Secretaría de Protección Civil, así como de la delegación Álvaro Obregón. Asimismo, se indicó que al lugar llegaron peritos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y del Instituto de Seguridad en Construcción, entre ellos expertos en ingeniería y criminalística, para poder determinar si hubo responsabilidad de parte de encargados de la obra. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero.